Retromaniacs 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 A ver, hoy para Retromaniacs os vamos a enseñar como jugábamos en los años 80-90 más bien en el 90 con un Anstra PC 1512 modelo del 88 era una tarea un poco complicada sobre todo si solo te funcionaba una de las disqueteras Primero en marcha el computador Podéis ver con todo su esplendor un Anstra PC 1512 modelo del 88 Allá va Introducimos el disquete de 3,5 y esperamos ávidos a el arranque de poderosa computadora Ahí estamos comprobando la BIOS leyendo de disco se ha enfadado no se que se queja de las pilas señores un poco de ruido hacia la disquetera pero parece que vamos a arrancar delante tú puedes ahí está señores ahí está con el 2 plus arrancando sí señor y ahora vamos a intentar jugar al Prince of Persia sacamos el sistema operativo introducimos el disco del Prince of Persia vamos a ver esto está aquí él o aquí introducimos poderoso disquete de 360k en la disquetera y pulsamos la palabra Prince siempre tenías que saber cuál era el nombre del ejecutable porque si no te comías un torrado también había la opción para que veáis que se puede de hacer un comando dir asterisco asterisco punto com y ver cuál era el programa ejecutable vaya pues no es un exe podían ser archivos punto com punto exe no tenían nada que ver con las páginas webs aunque fueran punto com asterisco punto exe vale exe no exe ahora es el momento allá va si señor velo aquí Prince exe de 123k adelante pues Prince y pulsamos el intro allá va señores cargando el juego si señor impresionante 512k 8 MHz no como hay que cambiar el disco porque el juego no cabe en uno solo bueno vale vale no te empades la disquetera es un poquito de aceite como podéis observar allá va el disco ponemos el otro disco ahí está quieto parado adelante pues si señor bueno bien parece que este risbado mejor vaya solo ha grabado un mini fichero vamos otra vez lo que tenemos que sufrir los retroinformáticos señores es impresionante bueno volvemos la carga allá va joder la madre que parió esto está grabado con el culo o sea esto pasa cuando el juego por ejemplo era un disco de 720 y se partía en dos discos de 360 que se ponían los archivos sin orden ni concierto o por orden analfabético con lo cual te pasabas un buen rato cambiando de disco venga vamos allá a ver si solamente es esta vez no cayó esa breve señores no cayó la madre que me parió otro disco joder esto es para reventar venga allá va sobre vamos pequeño Anstrad eres mi ídolo allá va 1988 la virgen ahí estamos cc speaker en todo su esplendor señores de maintenance de sonido esto sonido y no el doble digital de los cojones tori tori es lo máximo impresionante ostras el sultano es 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 igual allá vamos impresionante toma vaya se jodió el invento otra vez a cambiar el disco Madre que parió, no pasa nada hombre, no hay prisa aquí, fuera el estrés, venga, allá va, vámonos, toma ya, venga, hay leyendo como un campeón, vámonos, sí señor, tú puedes amigo, Dios mío, vamos a acercarnos porque esto no se le puede perder a un buen jugador. Pobre princesa, ha sonado como un puesto, no, allá vamos, venga, ni 3D ni hostias, me voy a quedar malado, juntan. Vaya hombre, ya sabré yo que, joder, bueno, no pasa nada, venga, allá vamos, por lo menos esta vez hay música. Allá vamos, con la disquetera que le falta un poquito de aceite, pero lenta pero segura, ahí estamos. Vamos, seguimos con la historia, sí señor, pin sospecial, por si no se ha ayudado a contar. Ahí va, no, yo quiero jugar, hombre, joder, no solo de cambio del hombre, ya va, vamos a ver, me cago en 10, otra vez, la madre que me, no pasa nada, allá vamos. Venga, 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 de buen rollo. Venga, ánimo, tú sabes, ahí va, a ver, toma ya, joder, me cago en, sí que me está dando ansiedad un poco ya, eh. A ver, vamos a ver, ya he perdido hasta la cuenta. En fin, otra vez, venga. ahí estamos leyendo un campeón si estoy leyendo mini ficheros bueno, otra vez parece que no cayó esa breva bueno, parece que ahora ha cogido frío no es este disco tampoco la madre que me parió otra vez, venga, ahí estamos ahí va, ahí va venga, toma ya ahora sí ahora sí ahí va, ahí estamos ahí estamos señores impresionante impresionante toma ya cojones, qué bien ojo, eh el sonido está cagado de las moscas, eh ni DTS ni ARRI digital venga, a ver si me acuerdo cómo va esto el asunto a ver, allá abajo ahí, que no nos vayamos a caer vamos a llevarnos bien ahí estamos perfecto hombre estupendo mirad para ser un PC XT con qué suavidad y el fuego de las antorchas y todo aquí había un mangui jeje, qué pasa hombre no quiero, hombre cago en 10 joder, después de 8 minutos para esto bueno señores aquí nos despedimos por hoy esperemos que hayan disfrutado del juego adiós